No pidas perdón Ahora aquí todo murió Encendiendo lo que se apagó Nada queda entre tú y yo Que te quede claro Esto terminó, mamá Tú sabías que perdían Tal vez sé que llorarías Solamente cuando decías Que tú siempre ibas a ser mía Sigo recordándote Tú comiéndome Como aquella vez Qué rico los días Y yo Sigo extrañando tu olor Aunque no traje mi habitación Ahora ya todo cambió Todo que nadie te quiere como yo ¿Acaso dudabas o se te olvidó? No suelo esconderme No creía en el amor A mí todo mi parte, no No hay un perdedor Yo no puedo ser, no, aquello que no soy No mientras los dos somos así No puedo ser algo que no soy Si no excusas menos para ti Baby no te canto suena otra canción La pasión La pasión se murió Aunque no traje mi habitación Ahora ya todo cambió Ahora ya todo cambió Dudo que nadie te quiere como yo Sigo extrañando tu olor Sigo extrañando tu olor Aunque no traje mi habitación Ahora ya todo cambió Ahora ya todo cambió Dudo que nadie te quiere como yo Sigo extrañando tu olor Sigo extrañando tu olor Sigo extrañando tu olor